Déjame intentar, conquista tu amor, me mata las ganas, me mata las ganas Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño, mi máximo sueño Mujer, hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar, déjame enseñar tu vida, ilusión y fantasías Déjame intentar, déjame intentar